muy buenas a todos gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo de la review de la actualización 4.1 si me preguntan por qué es que tardé tanto en hacer este vídeo es simplemente porque comenzaron las clases así que tengo cosas que hacer más que nada estudiar porque necesito hacerlo además es mi deber así que bueno amigos vamos a ir rápido con esta review la verdad esta actualización la 4.1 trae la verdad supuestamente traía pocas cosas pero las cosas que trae son muchísimas y ahora las voy a pasar a nombrar todas cada una de ellas conté aproximadamente 11 cosas en total nuevas obviamente son pequeñas pero en total son 11 muchísimo muchísimo pero bueno vamos a empezar primero con lo lo básico quiero decir bueno lo primero que añadieron son nuevas armas que una de ellas es como sabrán su redder y pulsa son las armas paralizantes las primeras que van a salir les siguen las escopetas paralizantes también acá tenemos a pulsar tenemos también la descripción es muy corta auto gañón de energía de medio alcance espacio medio tipo daño energía trayectoria directa guiado manual especialidad cada proyectil tiene una probabilidad de inmovilizar al enemigo porque acá tenemos abajo un nuevo icono que es el icono de la habilidad del arma ahora las armas probablemente empiecen a salir con habilidades como ésta o sea y acá podemos ver el daño que hace por disparo 500 es ridículo bueno no importa no nos vamos a fijar es ok vamos ahora a ver la red ahora las redes vamos a ver las redes necesitamos un bot vamos a agarrar este griffin me dejó griffin antiguo griffin ahora vamos a mirar y las ruedas la venta un diseño muy bueno me encanta el diseño está por 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 dónde estás para que la casa suele de bien 100 componentes ya tengo ahora voy a explicar por qué tengo 100 componentes al meterse a dar energía de alta cadencia más eficaz a corto alcance obviamente porque son 350 metros la precisión se reduce con la distancia también obviamente espacio ligero tipo de daño energía tras un día directa y guiado manual ok también la segunda arma paralizante bien amigos yo cuáles recomiendo de estas dos realidad ninguna porque ya saben que la economía no está matando a todos así que literalmente está asesinando la economía yo no recomendaría nada es decir quédense con lo que tienen que sirve pero bueno ahora vamos a ir a los siguientes puntos primero que nada supuestamente había un bug de weyland que quedaban con cero de vida y sobrevivía eso nunca lo he visto porque obviamente no tengo un weyland no me batallé nunca contra uno que le haya pasado eso pero vamos a ver dónde está weyland no tenemos a weyland supuestamente se daba con cero de vida pero ahora ya lo repararon a ese error ok vamos a pasar ahora a un error que un error que nos tenían los huevos en el piso literalmente que es el error de las taran y las redeemer desde la actualización 2.5 o 2.4 no estuvo al presente para ese momento las tarans eran un arma que era muy eficaz y la mano también muy ineficaz quise decir porque a 340 metros no hacía casi daño ahora es increíble el daño que hacen estas armas yo creo que ahora taran es mucho mejor que orca en la verdad y redeemer no les puedo decir lo chetada que quedó esta arma les digo redeemer a este nivel creo que hace más que una ember al 12 creo que hace más que una ember al 12 con este con este robot está matando todo lo que se mueva también también que estoy en un día un poco baja pero es decir este arma va súper súper bien yo la recomiendo muchísimo a mis amigos clasas se lo dije pronto voy a grabar un gameplay con carnage con redeemer y van a ver lo bien que me va porque he jugado un par de partidas y las he ganado las dos e hice mucho daño ya sea que en conclusión ahora redeemer es igual que en ver o sea es una muy buena ok vamos a continuar cambios en el battle rewards esto muchos youtubers no lo aclararon pero si hubo cambios en el battle rewards y los cambios fueron en componente como pueden ver acá en la caja de bronce nos dan como el de freder que pasó nada llegaron a los battle rewards los componentes de hover de shredder de pulsar y de shock train no sabíamos que iba a traer de shock train esto ni siquiera sabíamos que iban a cambiar los componentes pero por lo que veo si los cambiaron así que bueno amigos acá tenemos una buena manera de conseguir el nuevo equipo así que no voy a hacer ningún vídeo sobre eso hablando de eso la gente rata puedo seguir el shock train así que de fuerza se lleguen a campeón para esto a mí no ni siquiera me interesa pero es una buena manera y no muchos youtubers han dicho esto es de que el battle rewards han cambiado me he dado cuenta hace poco bueno continuando la canta de sufrió una modificación no sé dónde está ahora es bueno vamos a agarrar mi boche el boche con las tareas que lo tengo archivado ni lo uso pero la canta de sufrió una modificación ya van tres modificaciones en total en todo el juego de esta arma vamos a buscarla dónde estás para no les vendía todas obviamente a casta canda ok canda y ahora pasó de tener mil cien metros a tener 800 metros de alcance al igual también se aumentó un poco el daño no mucho porque obviamente si le bajan el rango es para que la gente lo use más de cerca tampoco tienen que dejar la chetada esta arma aunque nunca va a estar chetada y el tiempo de recarga también disminuyó y mucho y mucho son seis segundos de recarga antes eran 12 imagínense es la mitad esta arma uff puede ir mejor que la nation mucho mejor de la nation y la verdad me empezaría a recomendar creo yo a nivel alto no sabemos que puede hacer eso bueno vamos a continuar ok tenemos un cambio importante en el mercado negro también que no muchos youtube se enteraron esto me lo compartieron en el grupo del clam y un saludo para todos los compas del clan pero que esté mirando el vídeo y uno de ellos en hoy concretamente fue a ver si lo encuentro en el clan está rica no parece bueno no lo encuentro ahora realmente lo he pasado no parece que no bueno el caso es que un piloto nuestro costa rica se llama y el nick así y él me pasó una foto una captura donde se ve que en los cofres ahora hay potenciadores eso yo no lo sabíamos a tirar uno de días a ver bien pueden verlos a ver si se pueden ahí los tenemos ven bien los cruzamos los potenciadores o sea que ahora en los cofres de 10 también se puede ganar potenciadores cuidado con eso son potenciadores buenos he visto en los cofres de mil han ganado potenciadores de cinco días y la verdad no está mal eso aunque bueno para hacer un cofre de 10 si está mal así que bueno un cofre de 100 quise decir de mil perdón bueno vamos a continuar bien probablemente muchos se acuerdan del enanismo que sufría jaechi por ejemplo o holgazari en el gui o sea el hewi el inventario es decir los botones los botones los slots estos acá los robots se venían algunos más enanos los chicos se veían chicos ahora lo que hicieron es rescalar todo dejando todo un tamaño normal es decir todo va a ser del mismo tamaño si acá pongo un cosas va a ser grande como este inquisitor eso quiero decir bueno continuando con esto tenemos el rediseño de leo sí señores llegó su leo que no me gusta a mí pero parece que cambiaron algo de este robo yo no lo veo igual que en este server no sé es extraño igual no me gusta el robot no me gusta el rediseño pero no se ve tan mal en realidad creo que en tercero con las armas y se ve mal no me gusta nada con las armas queda como las armas más atrás pero bueno y acá tenemos la skin de mami y de con bueno personalmente ni me interesa este rediseño pero bueno a cada quien le puede estar visto muchos leo en la liga de estudio parece que la gente lo que se empolvó para usar ese rediseño ok modificación de la ganda ya lo mencioné exacto ok ahora los robots médicos robots médicos sea weyland y vender van a regenerar su vida no sólo hasta el límite que indica la barra gris como sabrán todos los robots tienen un límite de vida en el que pueden recuperar no pueden operar más de ese límite la tenemos a leo conar pero ahora los robots médicos como es vender y weyland van a poder recuperar el 100% de su vida es decir van a poder salir de un combate heridos y recuperar toda su vida absolutamente toda sin límite eso me parece súper bien ahora estos robots así que pueden dar pelea como la gente o sea esto está perfecto porque los robots además son malos en equipamiento bien por ante último tenemos una optimización en el juego o sea el juego va mucho más fluido además de que eliminaron ya la decoración de la invasión estelar que la verdad ahora me gusta como queda normal sin lag y creo que el juego va mucho mejor además que los carteles de reconexión salen menos a menudo y la verdad eso es muy buen logro la verdad yo creo que vale la pena ahora jugar ahora se nota que se juega mucho mejor la experiencia muy muy buena y espero que siga así no lo caigan en la próxima actualización es decir bueno vengo cambiar las armas rápido hay veces que toma más de 20 segundos sin exagerar para tocar es decir para entrar a esto tomamos de 20 segundos y es un desastre para seguir optimizar un bien y así quedó ok y por último estamos recibiendo bastantes quejas en el grupo de la comunidad de soriloco bueno estamos recibiendo es decir yo estoy viendo muchas quejas de que la gente dice que hay un bug de los inquisitors es decir los robots descend o sea inquisitor mercury espectre acá lo tenemos los robots estos supuestamente tienen un bug en el cual van a quedar con la invisibilidad o sea con el este al toda la partida o sea no sé cómo se hace eso si alguien tiene un vídeo así me gustaría que lo publique en la comunidad es el loco ya lo he visto varios en realidad o comentenme acá y si tienen un vídeo lo suben a youtube y me mandan el link acá abajo en la descripción me gustaría verlo además porque no todavía no lo experimentado pero eso hasta la próxima actualización no creo que lo resuelva bueno amigos pero no haberme olvidado nada cualquier cosa va a estar todo en la descripción revise en la descripción por favor hay poco mucha información importante todos los cambios van a estar en la descripción de este vídeo no olvides de suscribirte darle like y compartir el vídeo para que el canal siga creciendo y vamos a tener dentro de poco un vídeo especial sobre nuevo contenido adiós compañeros nos vemos pronto en la descripción